Son las 8 de la mañana con 9 minutos. La empresa municipal de ASEO en Quito denuncia que en 2020, cada 9 días, un conductor chocó o dañó un contenedor de basura. Ahora muchos de estos recipientes no funcionan o están en mal estado. Vamos con Andrea Marín para que nos dé más detalles. Andrea, te saludamos nuevamente. Cuéntanos cuánto le cuesta a la ciudad reponer un contenedor dañado. Gabi, amigos, muy buenos días. 300 dólares es el deducible por cada uno de los contenedores que se dañan aquí en la capital. Este es el egreso, este es el egreso. Aquí tenemos uno de ellos que fue impactado. Se ve la huella de que fue chocado, lamentablemente. Muchos de estos contenedores terminan así aquí en la capital por el mal accionar de las personas, por la mala disposición de las personas. Pero el año pasado, ¿cuántos de estos contenedores se resultaban dañados? Le preguntamos a la gerente de Maseo. Muy buenos días, Yolanda Gael. Muy buenos días. 484 contenedores fueron dañados el año anterior de estos. Un 70% corresponden a un daño del mecanismo de elevación, a vandalismos, a robo de tapas. Entonces, el 100% corresponde a quemas de contenedores y un 20%, un 10% a choques. Es un egreso bastante fuerte. ¿Cuánto pagó la ciudad el año pasado o hubiera tenido que pagar la donación? Bueno, como usted dice, por deducible escala, la empresa paga 300 dólares por cada contenedor. Esto significa alrededor de 150 mil dólares. ¿Y eso se podría haber invertido en cosas positivas, en cosas que se necesitan en la ciudad? ¿Perdón? ¿Un monto que podría haber sido invertido en algo positivo para la ciudad? Así es. Esto podría ser realmente destinado a temas que son fundamentales para la empresa, como son compra de maquinarias, como es ampliación del sistema de contenerización, aquellos barrios que permanentemente piden este servicio. ¿Cuántos contenedores hay dispuestos en toda la ciudad? 5.300 contenedores tenemos dispuestos en toda la ciudad. ¿Qué recomendaciones a las personas? Bueno, cuidar este equipamiento que es de todos. No es un equipamiento privado, no es un equipamiento de la municipalidad, es un equipamiento de la ciudad que contribuye precisamente a mantener las condiciones sanitarias y las condiciones urbanas de Quito. ¿A dónde van los contenedores bañados? Los contenedores bañados primero son trasladados a Zambis, a un patio que tenemos para donde los albergamos de manera temporal hasta que puedan ser trasladados a las empresas que tienen contratadas las aseguradoras para la reparación. Muchas gracias, señora Yolanda. El gerente general de Maceo pone información, es un gasto bastante alto, el que se genera al momento de dañar un contenedor, vandalizar, chocarlo. Somos ciudadanos, somos propietarios de nuestra ciudad y tenemos que cuidar nuestros bienes. El llamado entonces a toda la población a cuidar los contenedores. Nos despedimos. Muy buenos días.